Hace par de días tengo ganas de comerte, sería afortunado si yo pudiera tenerte Contigo es primavera 21 de septiembre y en la cama brillamos 31 de diciembre Y no, hace par de días tengo ganas de comerte, sería afortunado si yo pudiera tenerte Contigo es primavera 21 de septiembre y en la cama brillamos 31 de diciembre Hace par de días tengo ganas de comerte Sería afortunado si yo pudiera tenerte Contigo es primavera 21 de septiembre Y en la cama brillamos 31 de diciembre Hace par de días tengo ganas de comerte Sería afortunado si yo pudiera tenerte Contigo es primavera 21 de septiembre Y en la cama brillamos 31 de diciembre Hace par de días tengo ganas de comerte Sería afortunado si yo pudiera tenerte Contigo es primavera, 21 de septiembre Y en la cama brillamos, 31 de diciembre Hace par de días tengo ganas de comerte Sería afortunado si yo pudiera tenerte Contigo es primavera, 21 de septiembre Y en la cama brillamos, 31 de diciembre No